Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con una nueva arma, se llama Cubo de Rubik Malvado Esta arma es la que te dan en el pase de batalla, en el pase de élite, último nivel, ¿no? o así Y bueno, tenía muchísimas ganas de tenerla, creo que esta arma chicos es como el último jefe del cuarto mundo de Pixel Gun, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que sí Así que chicos, vamos a jugar con ella, atentos, tengo la voz muy rara, porque tengo sueño, ¿vale? básicamente Atentos, ¿cómo es esto tío? O sea, ¿qué tiene esto? Daño de área, curación y... Hace daño durante la recarga, eso me gusta, venga va, vamos a darle chicos, vamos a darle gañita ¿En qué mapa podemos jugar a esto tío? O sea, pero es que yo no sé ni cómo será esta arma Me voy a ir a la ciudad fantasma, que es mi mapa favorito, donde suelo probar casi todas las armas Y bueno, esta arma sí que la estoy probando yo, ¿vale chicos? Esta sí que es mía ¡Uf! Está todo guapa, ¿no? De aspecto, quiero decir Dios, qué guapada Espérate un momento que me emociono chicos, ¿eh? ¡Mira! Oye tío, está muy guapa ahí Pero la pregunta es, ¿cómo dispara? ¡Hostia, qué guapa! ¡Mira cómo gana! ¡Hostia, qué guapada! Espérate un momento que chicos, me emociono O sea, ¿pero por qué tiene daño de área? ¿Cómo tengo que disparar? O sea, la tengo, a ver, me gusta, pero es muy liante Es decir, no sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? ¡Ah! Vale Podríamos decir que es como la luna esa de Star Wars ¿Cómo se llama chicos? Esa arma que es como una luna Que disparas y lanza como... ¡ping! En el suelo, ¿veis? En el suelo lanza como... ¿veis? ¡Hostia, pero el arma está muy guapa, eh! Dejadme en los comentarios qué opináis A mí me gusta mucho Vamos a ver si sacamos alguna partida chula, ¿vale chicos? Evidentemente en este mapa no Pero en algún otro mapa... Es que se me da mal, tío ¿Cómo podemos hacer para jugar bien con esta armativa? Aparte de ser bueno jugar, ¿vale? A ver... Vale, matamos a ese Es que el truco sería disparar en el suelo Oye, pero el aspecto es muy bonito, eh ¡Bum! Vale, 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 vale Vale, de momento... Quedan tres segundos Venga, 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 últimas aquí, diez, últimas aquí ¡Casi! Vale chicos, está increíble Pedazo de arma, eh O sea, ¿quién iba a decir que fuera tan chula? Me mola, me mola Yo pensaba que iba a ser más... A ver, pensaba que iba a hacer daño en área Pero como si fuera un arma melee No me esperaba que disparara proyectiles en el suelo A mí eso no me gusta mucho Pero claro, lo entiendo, evidentemente, es normal ¡Bum! A ver... Claro, es que soy más... Vale, se lo mato Hombre, si te quedas quieto te voy a matar, compañero O sea, lo suyo sería moverse un poco bastante rápido Para que yo no te pueda dar Hombre, tarda un poquito en cargar, eh Eso es lo único malo, tío Pero por lo demás, estuvo perfecto ¡Bum! Vale Eh, una pregunta Me mata el de un golpe ¿Y cuánto dura el efecto del respawn en este videojuego? O sea, que dura 82 años Ya directamente que tenga el efecto del respawn todo el juego, ¿no? Si te parece ¡Joder, macho! Se me da muy mal, chicos No, 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 no Estoy acostumbrado a jugar en PC también Que eso también tiene muchísimo que ver ahora Ya no... Como he hecho tantos directos en mi vida Y he grabado tantos vídeos en el PC Ya no sé jugar tanto con el móvil No es coña, ¿eh? O sea, cualquier persona que se mueva un poquito como este Ya no le voy a acertar a nada O sea No soy bueno jugando, chicos ¡Obvio! ¿Vale? Eso lo sabe todo el mundo que haya visto mis vídeos Vale, a ver, a ver, a ver Hombre, obviamente, chicos A estas alturas la gente no ve mis vídeos Ni nada por el estilo Porque yo sepa jugar ¿Entendéis? O sea, eso es más obvio que obvio ¡Obvio! ¡Venga, va! Vamos a darle gallita ¿Dónde podríamos probar esta arma? Que... En un lugar donde... Uy, 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 la ventana ¡Toma! Joder, pobrecito Le he roto la boca Al pobre No se ha dado ni cuenta Chicos, ¿dónde podríamos probar este... Este armita? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde podríamos probar esta arma que esté guay, tío? ¿Pero dónde va? ¡Ay, qué pereza de gente! Vale Vale Si tiene daño de área Tiene que marcar el daño de área, tío Es decir Quiero un daño de área verdadero O sea, quiero que haga bastante daño de área A ver Podríamos ir a la piscina Pero es que siempre voy a la piscina Para probar las armas, tío Es decir Siempre voy a los mismos mapas También es cierto que los mismos mapas Son los que importan siempre O sea Casi siempre donde... Donde mejor se juegan los mismos mapas Pero bueno Eh... Cosas que pasan A ver Oye, pero tener... ¡Hostia! Este... Esta arma, ¿sabéis con qué estaría guapo, chicos? Esta arma está... Oye, tío, no lo ve a nadie, tío, eh O sea Joder, jugar en el móvil Te voy acostumbrando un montón Chicos Esta arma no estaría guapa Jugarla Con la skin de la chica Del modo historia Porque os recuerdo Que la chica Eh... Hay una skin en el pase batalla Que es cuando desbloqueas esta arma ¿Vale? De la Dan Que es la chica del modo historia La chica de la campaña del mundo Del cuarto mundo, ¿vale? Y pues Esa chica Podríamos equiparla Para jugar con esta arma, tío Le pega mucho, eh La verdad es que le pega Oye, una cosa Lo que quiero saber ¿Sabéis lo que debería hacer? Debería Activar A ver Lo tengo activado Sí, vale Lo tengo activado Tengo activado mi... A ver Saltar Vale, la L Que sea saltar Y este aquí Vale Lo que voy a hacer es activar El saltar con el R1 ¿Vale? Con el analógico joystick Y disparar así Así podría Disparar y saltar Al mismo tiempo Sin tener que quitar Las manos del... Del este ¿Veis? Sí, vale Me gusta Podría hacerlo Y ahora voy a hacer así Y voy a activar El R en disparar Pues ya está Ya lo tendríamos Hago así Pum Vale Ahora ya puedo jugar un poquito mejor Chicos Ahora ya Aunque se me siga dando peor Pero puedo calcular un poquito mejor los saltos A ver Sí, ahora sí que puedo hacer un poquito más Aunque sigue siendo complicado para mí No estoy acostumbrado Pero bueno Ahora mismo chicos Para quien no lo sepa Para quien no sepa el móvil que estoy utilizando Que lo tenéis en el canal Ahora mismo estoy saltando Y disparando Sin tocar la pantalla La pantalla solo la estoy utilizando Para girar La cámara ¿Veis? Algo así Ahora podríamos decir Que tengo un poquito de ventaja Si supiera utilizarlo también Que tampoco sé utilizarlo Pero si supiera utilizarlo Podríamos decir Que tengo un poquito de... De ventaja Porque ahora disparo Sin tocar la pantalla ¿Vale? Que también es... Está muy guay O sea es una sensación muy chula De poder jugar con un mando de la Playstation ¿Sabéis? A lo que me refiero En un móvil En un juego de móvil Con un juego de... De suder ¿Me entendéis? O sea bastante... Bastante guay Pero se me sigue dando mal Porque evidentemente No estoy acostumbrado tampoco a jugar A este videojuego con los gatillos Pero bueno Vamos a ir a otro mapa Última partida chicos Y la arma está guapísima Por cierto Votad mucho los vídeos Porque voy a traer más armas O sea mira Voy a traer La... Todas las armas del pase de batalla ¿Vale? Que ya las he conseguido Incluyendo la... La francotirador La pistola del modo apoyo Que es la super pixel gun ¿No? Luego también voy a traer Las de la camión del comerciante Dios Que ganas tengo tío A ver ¿Dónde podemos ir? Que no me enfade mucho Y que podamos probar el potencial De esta arma Vamos a ir aquí Que hace mucho tiempo Que no voy a citar nuclear Pero mucho me temo Que va a ser complicado De probar Chicos Me gusta mucho el arma Está bastante guay Pero soy un paquetazo Que lo flipas ¿Me entendéis? Y encima no tengo doble salto Tío Claro Es que en esta cuenta No tengo absolutamente nada O sea También es cierto chicos Que en esta cuenta Ni tengo doble salto Ni tengo altura de salto Ni voy a tener absolutamente nada O sea Era bastante obvio No sé ni para qué hablo Uy Vale Bien No está mal No está mal No está mal Vale vale Ahora tengo lo de los gatillos Así que lo de los gatillos Puedo hacer algo Algo mejor Que tocando la pantalla Es que tocando la pantalla A mí se me da mal Tío Evidentemente Boom Oye tío Este tiene daño de área Tiene muy poquito daño de área Chicos Eso tiene muy poco daño de área No Es que es lo de siempre Tío Claro Es que sabéis lo que pasa Chicos Nunca os acostumbréis A jugar con una cuenta alta Me refiero Con módulos altos Si la gente Incluso antes del baneo De los módulos Que por cierto Fue culpa mía Pero bueno El caso Nunca hagáis eso Nunca os acostumbréis A las armas De daño de área Con los módulos del 10 Porque cuando jugáis A un arma de área Con módulos que no son máximos O con un arma de área Que ni siquiera es de un modo pesado No os va a gustar El daño de área que tiene O sea Os va a parecer una mierda ¿Por qué? Porque es una mierda Es decir Esto para mí no es daño de área Para mí daño de área Era Pues no sé Armas pesadas Con 70% de daño de área Por los módulos nivel 10 De mi cuenta grande Por ejemplo Eso era un módulo Eso era un arma tocha Tío Eso era daño de área real ¿Me entendéis? Esto absolutamente No es absolutamente nada O sea Esto no tiene nada de nada No tiene nada de daño de área Vale para mí O sea Fijaos si puedo saltar poquito Que no puedo ni darle chicos A este tío Madre mía Madre mía Joder Estoy pasándolo muy mal Jugando con el móvil Y jugando con un arma Como esta tío Y eso que está guapísima No vamos a mentir La arma mola mucho Es muy chula Pero si le disparas Al lado de la persona Y no le quito ni daño O sea A ver Yo te voy a decir una cosa Si para hacerle daño Tienes que darle en el cuerpo Eso no los daños te daría A ver No, no, no Quiero que no, no, que no, que no, que no Que no lo voy a hacer Chicos, tranquilos O sea Si la gente está viendo el vídeo Y está pensando A ver Enrique ahora le va a dar a ese hombre Porque mira Está apuntando No, no Tranquilo O sea Ya te resumo yo que no O sea Es que Tenéis que pensarlo siempre Mira Si tú te crees que voy a dar a ese ¿Veis? Ya está Ya digo yo que no O sea Tranquilo Que no es como No, no No va a ocurrir O sea Así ya No tienes que Que quedarte en tensión Ni tienes que tener tensión en tu vida ¿Vale? Viendo el vídeo Ni tienes que pensar tal Ya te lo digo yo directamente Sin tener que Que hacer mucho A ver Ya te resuelvo yo lo que va a pasar ¿Vale chicos? Oye Ahora en serio ¿Por qué no tiene daño de área El armario? ¿Por qué cuando disparas Ahí sí Ahí sí Ahí también Pero ¿Por qué cuando disparas en el suelo No le hace tanto daño de área ¿Cómo debería hacerle tío? Es que estoy acostumbrado a un daño de área Que no es realista Pero bueno Cosas que pasan Oye ¿Qué recuerdos del cuarto mundo chicos? Cuando llegó este jefe tan épico Ah y este tampoco me muere de un tiro Ni de dos Perfecto Hay gente que tiene armaduras mejores que el resto de la gente Cosa que es bastante gollo Y bastante normal Pero pues no me había enfrentado yo con casi nadie En esta cuenta El caso chicos ¿Qué recuerdos del cuarto mundo tío? Y esta arma es el jefe del cuarto mundo Solo por eso ya me gusta Y lo veo bastante bonita Pero bueno Iremos probando chicos Más armas en el canal Así que estar atentos Porque próximamente Jugaremos con Esta de aquí Guau Que ganas tengo de esta pistola aquí Jugaremos con esto Que lo vuelvo a tener en esta cuenta Probaré esto Que yo no lo probé nunca O sea Yo solo reaccioné al vídeo Y también El francotirador Que tiene que estar muy chulo Así que dejad muchísimos likes Tío Amigo guapo Es que mola Está hecho de partes de armas Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!